Estos son los vellucides subaracundias en el cero de rapuzo, el ciocefólogo requídeo y este es un ajuste coronal, es decir, semosegital inferior y es decir, semosegital superior y este es un ajuste sagital y este es el guarnado óptico, el puente, el mesencefólogo, el acueducto estilvio, el tercer ventrículo, los cuerpos móviles, la lámina terminalis, el tercer nervio, el oculomotor común, la arteria cerebral anterior, el cuerpo carioso, el esplenum del cuerpo carioso, la rodilla del cuerpo carioso, el giro del cíngulo, el cerebelo y este es el mismo corte que este pero en la resonancia y este es un corte para sagitar y este es el cerebelo y este es el cuerpo carioso y este es el esplenum del cuerpo carioso y este es la rodilla del cuerpo carioso y este es el puente y este es el giro del cíngulo y este es el corte sagital pero como no se ve bien, el caballito es mal, entonces es un corte para sagitar y estas son las meninges y esta es la sustancia negra y este es el puente y este es el cerebelo y este es el cuerpo carioso y si separamos los dos hemisferios encontrarán al cuerpo carioso que comunica puntos homólogos como nosotras que somos gemelas y nuestros fingers son los ojos cariosos en el espejo y si no tenga una gímela lo puede hacer enfrente de un espejo y estos son son imágenes hechas a partir de resonancia y este es el caudado y esta es la místala y esta es la estrella paternalis y este es el cerebelo y estos son los músculos laterales el corto ventrículo, el extremo ventrículo, la unión intertalánica, el giro del cíngulo, el cuerpo carioso, el septum felúcido, el cerebelo la unión intertalánica, el qu鐘o, el Too Odomo, el hijo carioso, elito gracias a la unión intertalanica, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo un agujero de umono, este es el agujero de umono, unочero de umono, el juicio carioso, el plepiscoroideo Y este es un corte coronal, este es un corte sagital, y en el corte coronal está la cápsula externa, un ventrículo lateral, el caudado, el taben, el globo pálido, y en el corte sagital es el giro del círculo, el septum pelúcido, el dacupo caldioso, el dacupo cortes, y este es el núcleo sacumen, y cuando le llega la dopamina, el núcleo sacumen, es cuando estamos felices, y esta es la puntura anterior, y estas también son imágenes, a partir de la resonancia, y esta es la anígdala, y este es el ventrículo lateral, y este es el caudado, y este es el cerebelo, son los ventrículos laterales, este es el cuerno frontal y el ventrículo lateral, este es el cuerno occipital del ventrículo lateral, este es el cuerno temporal del ventrículo lateral, estos son los gulículos, esta es la anígdala, estos son los pedúnculos cerebrales, y estos son los pedúnculos cerebrales que continúan con la cápsula interna, que continúan con la corona radiada, y este es un corte coronal, hecho a partir de resonancia, y esta es la altura anterior, este es el lóbulo de la insula, y la altura de Silvio, esta es la amígdala, este es el tercer ventrículo, el tarmo, el claustrum, la corona radiada, y este es un corte coronal, y es una tensión para mi lina, o sea que lo que esté en blanco va a ser sustancia gris, y lo que esté en negro va a ser sustancia blanca, y este es el cuerpo callioso, este es el tercer ventrículo, los cuerpos modulares, el giro del cíngulo, el tarmo, los ventrículos laterales, el caudado, los glúmenos difórmicos, la cítula de Silvio, el lóbulo de la insula, el uncus, el hipocampo, la amígdala, y si ahora estamos en el uncus, encontramos la amígdala, y este es el hipocampo, y este es el dentado, y este es el corte carioso, este es el giro del cíngulo, este es el sepulco lúcido, este es el ilusión grisio, este es la unión intratalánica, este es el fórmula, este es la estría terminalis,